Ni pensar que te pueda perder Un gran miedo me da Y no hayo que hacer Solo tú Con tu oculto poder Poses el hechizo De alegrar mi corazón Si sabes que es así Ten piedad Ven a mí Vem 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 a mí Con un beso de fuego Que con ansia lo espero Un beso hechicero De alegrar mi corazón 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 Y no hay lo que hacer Solo tú Con tu oculto poder Poses el lechizo De alegrar mi corazón Si sabes que es así Ten piedad Ven a mí Ven 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 a mí Con un beso de fuego Que con ansia lo espero Un beso hechicero De suerte seré De suerte seré De suerte seré De suerte seré